Soy Alfredo Montes de Oca, del programa Sin Nombre, fanático de Estudiante de la Plata. Voy a contar un par de anécdotas del León y de su historia. Arranco con Quiricocho. Hablando de Quiricocho, Quiricocho es alguien, y lo hago con la mano acá, que a lo largo de la historia ha trascendido a Estudiante de la Plata, pero su origen lo tiene en Estudiante, justamente. Era un hincha, supuestamente, un hincha famoso. Famoso o conocido en el club por traer mala suerte en los entrenamientos, cuando aparecía algún jugador se lesionaba, en la época en que Bilardo dirigía a Estudiantes en el 82. La cuestión es que, aprovechando su mala suerte, no se sabe quién, todo indica que el Narigón lo mandó a recibir a los planteles visitantes. Cada plantel que llegaba a la cancha de 1 y 57 en ese momento iba y recibía las palmaditas del famoso Quiricocho. Finalmente, el torneo metropolitano de ese año, de 1982, lo terminó ganando Estudiante de la Plata, cuyo único partido que perdió fue con Boca, que casualmente no dejó acceder a Quiricocho a saludar a sus dirigidos porque le puso su seguridad privada. Esa es la historia de Quiricocho, que trascendió a Estudiantes y ya todos los jugadores, incluso a lo largo de todo el mundo, le gritan a Quiricocho a la hora de patear penales, de patear tiros libres a los rivales, y muchas veces funciona. Cuando voy a tomar carrera para los penales, no se ven en el medio del mundo, no se lo que es. ¿Ah, te hablan? La peana de travesaños, Gricocho, me dicen de todo. Gricocho tremendo. Seguimos. Hay una muy linda anécdota referida al Estudiantes de Subeldía. En 1967 se jugaba la Copa Luis Otero en España. El Estudiantes jugaba contra el Valencia, si no me equivoco, y fue el Estudiantes de Subeldía invitado a jugar esa Copa. Todavía no era campeón ni de América ni del mundo. Fui invitado a jugar esa Copa. Había ganado el metro 67 y en el torneo, en un torneo amistoso, se definía, en teoría, desde el punto del penal. Al final la organización decide no patear penales. El capitán en ese entonces era Malvernat, y le preguntan al árbitro qué van a hacer, y el árbitro dice, vamos a definirlo por sorteo. Se junta el equipo de Estudiantes que había empatado el partido, y Bilardo le dice a Malvernat, escuchame, Cacho, el árbitro va a tirar la moneda. O sea, salga lo que salga, vos saltá, empezá a gritar, que nosotros vamos, te abrazamos, y ya sabemos cómo termina. Bueno, cuestión, tiraron la moneda, no llegó a caer la moneda, se le tiraron todos encima a Cacho Malvernat, y la Copa está en las vitrinas de Estudiantes de la Plata. Bueno, voy a contar unas anécdotas de la historia de Bilardo en Estudiantes, en el 82. Ese equipo salía desde el country de Citibel al estadio del 1 y 57, y siempre agarraba la onda verde. Cuando el chofer agarraba por otro lado, no, 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 volvé, pibe, volvé, volvé, agarrémos este camino, y si se veía que estaba en rojo, tenía que aminorar la marcha y agarrar la onda verde. Nunca, nunca frenar en un semáforo. La mayor anécdota fue, esto no tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatoray, que respondía a la exigencia de los medios, como siempre, que criticaban el juego de Estudiantes. Entonces, Bilardo, cansado, dijo, un día voy a ir vestido de smoking a la cancha. Bueno, terminó yendo vestido de smoking, sacó un champagne que no tenía champagne, tenía una isotónica, que trascendió en el mundo porque le labraron un acta a una fiscal de oficio en ese momento en la cancha de River, y quedó la frase de no tiene bebida alcohólica, tiene Gatoray. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatoray. Salía al plantel el visitante, él se paraba esperando y se les empezaba a cruzar. Siempre el narigón se las ingenió para pasar. Ese Bilardo, cuando llegó Estudiantes, se estaba yendo al descenso. Lo primero que hizo, todas las pecheras del club para entrenamiento eran verdes. Bilardo dice que el verde es mala suerte. Agarraron un tacho de los metálicos, kerosene y fuego para ahuyentar la mala suerte. Ha llegado a entrenar ocho horas consecutivas. Le decían piñón fijo porque se ponía mal el protector. Potenció a los Angeleris, Sosa, Carrusca, Pavone. A los jóvenes esos, los hacía concentrar de martes hasta el domingo y para que no se aburran, se los traía a Puerto Madero a comer. Los hacía divertirse de esa manera, pero los tenía concentrados siete días a la semana. Al final terminó dando resultados porque ese equipo se salvó y fueron los que finalmente terminaron saliendo campeones en 2006 de la mano del Cholo Simeone. ¿Esa botella qué contenía finalmente? Tiene gatoré y con agua. A Carlisto lo hace alcohol en la cancha. Y por último me voy a quedar con algo que pasó. Algo que viví en carne propia y que pasó en el último ciclo exitoso de estudiantes, el estudiante de Verón. Antes del brujo Manuel, del llamado brujo Manuel, que todos conocemos, tenía otro brujo. Y jugaba la final de la Copa Sudamericana contra el Inter de Porto Alegre, del cabezón de Alessandro. Jugaba el partido de ida de local y el día anterior se murió el brujo. Perdí un acero y terminó perdiendo esa Copa Sudamericana. Al año siguiente apareció el que todos conocemos, Manuel de Gorina. Y esto lo voy a contar porque lo vi en carne propia. Yo estaba en el hotel en Belo Horizonte previo a la final de la Copa Libertadores. Y viene una persona al hotel y dice tengo un paquete para Verón. Manuel le dice no, no, no lo agarres vos. Dejame que lo agarre. Y lo abrió y eran todas biblias, libros, religiosos. Esto es una brujería, un vándalo. Empezó a decir Manuel y empezó a tocarlo y a contradecir el hechizo, no sé cómo se dice. Y lo mandó a quemar. Bueno, el estudiante ganó, no es que ganó porque pasó eso. Pero bueno, fue algo que viví en carne propia del juego de los brujos entre los brasileros y el querido brujo Manuel que salió campeón aquel año con estudiantes en Belo Horizonte. ¡Gracias! ¡Gracias!